Después de superar varios obstáculos, al fin este miércoles 31 de octubre se espera que se firme la escritura en la Procuraduría General de la República para que el terreno del Instituto de Desarrollo Rural pase a manos de la CA costarricense de Seguro Social. Por años, la Junta de Salud de Buenos Aires de Punta Arenas lucha para que el cantón cuente con el Centro de Atención Integral en Salud. En junio de este año, el presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural, Harry Regidor, anunció que el INDER procedió inmediato al trámite del expediente ante la notaría del Estado para traspasar los terrenos. Con la firma de un acuerdo extrajudicial de conciliación, se esperó agilizar este proceso de construcción tanto para el Centro de Atención Integral como también para la medicatura forense. En Buenos Aires ha existido desde hace bastante tiempo todo un esfuerzo de la comunidad y de las instituciones, entre ellas el INDER, para dotar de un terreno a la Caja del Seguro, Caja Constitucional de Seguro Social, para construir un CAIS en Buenos Aires. Finalmente, y después de varios esfuerzos y superar algunos obstáculos, se tiene previsto ya que se firma en la notaría del Estado la escritura. La fecha que tengo de convocatoria para los jerarcas es el miércoles que se estaría firmando la escritura. Pues ya eso implica un gran paso, porque ya le permite a la Caja Constitucional de Seguro Social tener la seguridad jurídica para seguir adelante con el proyecto de construcción del CAIS. En el INDER aclaran que ese es un paso importante para que se continúe en el proceso. Aquí también hay que reconocer que siempre, aunque han existido algunas diferencias, pero siempre PINDECO ha estado muy anuente, ha tenido eso como un elemento de apoyo. Entonces, lejos de cualquier diferencia de criterio que existe en algunos temas, siempre ellos han mostrado su buena voluntad. Y bueno, se logró concretar ya esos esfuerzos y lograr que a través de un acuerdo entre PINDECO y el Instituto, para esas áreas se allane todo conflicto y eso está permitiendo firmar la escritura. Con la firma de la escritura se podrá continuar con el proceso de construcción. La Procuraduría lo que hace es, como notaría del Estado, es firmar la escritura. O sea, ellos actúan, la Procuraduría actúa como un notario, como notario del Estado. Entonces ya le daría el sustento jurídico para inscribir el traspaso en el registro público. Debo indicar que el Instituto había acordado traspasar ese terreno a la Caja del Seguro hace más de un año. Nada más que hasta ahora es que se logra concretar el traspaso. ¿Qué es lo único que hace falta para que se comiencen ya los trabajos propiamente de la CAJA? Digamos que es un paso, el paso que da la institución y ya los otros elementos del proyecto son propiamente de la CAJA. Pero es un elemento fundamental. No se puede seguir adelante si la institución, la CAJA del Seguro, no tiene la seguridad jurídica del terreno en el cual iniciar todo el proceso de diseños, estudios e inversión. Con el traspaso a la CAJA de Seguro Social, según la proyección, es que en agosto de 2019 se comiencen con los estudios de suelo. Para este proyecto la institución dispone de 14.5 millones de dólares, pero el monto podría elevarse ya que se estarían incorporando algunos ajustes para tener la bandería y clínica del dolor. El director regional de Servicios Médicos, Luis Carlos Vega, también indicó a SNS un noticias que se espera que este proyecto no tenga ningún atraso y se concrete sin problemas. Gracias. Gracias. Gracias.